La comparsa de Miguel Ángel García Güez Chapa y Raúl Cabrera acaban de echar a rodar su nuevo proyecto de comparsa para el próximo COAP 2024. Tras un fantástico año con los esclavos donde tuvieron el segundo premio en el concurso, la comparsa se presentará al venidero bajo el nombre de Los Colgaos, manteniendo la letra en Miguel Ángel García Güez, la música en Raúl Cabrera y la dirección en Francisco Javier Borque. En el apartado de bajas, el grupo contará con dos ausencias, una será la de Arturo de Barbate, mientras que la otra será la del segunda Juan Manuel Duarte. Ambos se incorporaron a la comparsa en 2022 con los renacidos. Así pues, llegan dos fichajes nuevos al grupo, uno de ellos será Víctor Jurado, una cara conocida en el grupo que defendió las letras de Juan Carlos Aragón desde 2012 con la Serenísima hasta 2019 con la Gavitanísima. Posteriormente, ha formado parte de la comparsa de Yona, en agrupaciones como Los Aislados y Los Originales. El otro fichaje será José Elmo, con el registro de tenor, quien ha estado ligado a las últimas comparsas de Tino Tobar y anteriormente junto a Jesús Bienvenido o Nenecheza, en este tándem con chapa en agrupaciones como Los Gallitos o Los Cigarras. En principio, se cierra así un grupo de plenas garantías, con una enorme calidad vocal y que nuevamente intentará aspirar a todo en el próximo concurso del Carnaval de Cádiz.